Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, el gusto saludarlos Acá estamos como siempre con toda la información en Teleplasia Por el 5 de Super Canal, por Cadena 3 El único noticiero verdaderamente tucumano A los días grises, Guille, le pone color Buenas noches, Daniel Bien, ¿cómo estamos, Guille? Muy bien, buenas noches a todos nuestros televidentes también Y bienvenidos, como siempre les decimos A los 60 minutos con la información más destacada de esta jornada Llueve que te llueve Muchísimo Diría Vanessa, Franco, los porteños que tenemos acá en el... Sí, bueno Mucha lluvia Mucha lluvia llegó Sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Bueno Ha bajado mucho la temperatura también Bajó, descendió la temperatura ideal para unos mates Una tarde, una buena película Bueno, hemos hecho, sí Y quedarse en la casa Y un book de pollo Ahí está, completo Y ya está Bien, vamos a tener dos columnas hoy Hoy, Daniel, como todos los miércoles Vamos a compartir junto al Dr. Jorge Rodríguez Robledo La columna de Educación Vial Como así también con Vanessa Martínez Armamos la cartilera de espectáculos para este fin de semana ¿Cómo se está preparando para las elecciones? Nerviosa ¿Sí? Sí, yo sí ¿Por qué? ¿Ya tiene pensado el voto o no? Sí Bueno, no le voy a preguntar por quién No me hace falta Pero bueno, ya está ¿Van las 21? Ariel Fernández en Vainilla y Limón Hoy vamos a hacer una entrevista mano a mano Con Roberto Sánchez Ya cerrando la campaña para el próximo El próximo, no El siguiente domingo Claro, yo también pensaba, me confundía Que este domingo era Sí, este domingo vamos a festejar el Día del Niño Sí Y el próximo vamos a ir a votar ¿Ya pidió un regalo o no? Ya Bien Sí, ya me han regalado ¿Ya? Sí ¿Quién? Bernie Es grande Bernie Él siempre tan atento Bernie Sí, una valija de maquillaje Invierte, invierte, ¿en qué? Una valijita de maquillaje Ah, yo pensaba que una valija No, sabe dónde está la debilidad No, bien, bien, bien Bueno, comenzamos a desarrollar entonces Números de teléfono Números de teléfono Teléfonos para comenzar con esta emisión de día miércoles Ustedes pueden llamarnos al 422-2253 Y también al 422-2133 Vía mail Nos contactan en teleflash.hotmail.com Recuerden también que pueden ver toda la programación en vivo de Canal 5 En www.canal5.tucuman.tv Están también invitados a dar me gusta en nuestra fanpage Canal 5-medio-teleflash-tucuman Y por supuesto el material de archivo van a encontrarlo en YouTube Buscándonos como Noticiero Teleflash Muy bien, comenzamos a desarrollar la información Tiene que ver con el escrutinio definitivo Se finalizó cerca del mediodía Con relación a la capital En la tarde se trabajó con los votos del interior de la provincia La palabra del doctor Rogelio Rodríguez del Busto Algunos errores Hay algunos errores No es que sean en todos Sino algunos errores En alguna autoridad de mesa Evidentemente Quizá nos transmitimos también nosotros La idea de cómo deben llenar el acta Creo que costó el tema de los cortes Los cortes Cuando venían los cortes no era fácil Porque hay líneas internas Entonces creo que eso complica un poco El llenado del acta Para hacer la escrutinio Por eso uno detecta alguna falla Ojo, pero la falla está En las actas como en las planillas de los fiscales O sea, los fiscales también participaron De terror también No es que En todo está igual Hay algunos apoderados Que hablan de robos de votos, doctor ¿Hay alguna denuncia específica? No, no hay ninguna denuncia Ustedes saben que Faltantes de votos Denunciaban faltantes de votos Durante todo el acto electoral Eso pasa generalmente Pero acá lo que puedo decir es Es justamente eso Votos hay de todo Los que sí Por ahí no están bien consignados Hubo problemas en consignar Evidentemente en el acto ¿Se conoció hoy de una planilla Que todavía no la han revisado Porque pertenece a la zona oeste A Formadilla En donde, por ejemplo Hay 273 votantes Y 367 que votaron para presidente ¿Qué se hace con esto, por ejemplo? Cuando escrutemos a una Ahí les digo Sin duda Ustedes saben Si la diferencia es mayor de cuatro En más o en menos La mesa es nula Lo que primero se cuenta Uno hay que ver las actas Si el acta está bien No hay que abrir la urgen Hay que ver cada caso Es muy difícil hablar sobre Algo teórico Si no lo veo ¿Qué se puede llegar a hacer Ante este supuesto delito, doctor? No, no es delito Es una mala consignación de datos Si están mal consignados Los datos Habrá que abrir la urna Si la urna Me da bien Da bien Pero yo Cuando yo me aboco ya A escrutar la urna Ya no importa Los cómputos Que digan exactos O certificados Ya no vale Ahora esta falencia De las autoridades mesas Que se han detectado el domingo ¿Se pueden subsanar para octubre? ¿Cómo piensan trabajar En este sentido? No, sin duda Ojo No hay algo generalizado Algunos, evidentemente En algunos lugares Había algunos problemas Para consignar Para llenar las actas Pero no es que no es Que hay algo generalizado No es para nada Es parte del capital Que uno está viendo Algunos errores Pero lo que estoy viendo Es que evidentemente Eso resultó difícil Al escrutar Volcar esos cómputos En el acta Y lo que dificultó Eso son los cortes Con las líneas internas Entonces evidentemente Eso dificultó Quizá el acta No era lo suficientemente clara El acta que uno pensaba Que lo era Hay que después de que cada uno Hace sus meas cultos ¿Se puede convocar a las actas No cambiar No En aquellas autoridades Que no hicieron bien las cosas Se las va a cambiar En las otras Que hicieron bien Seguirán Las que estuvieron Con algunos errores Se las llamarán Y se les dirán Acá está el error ¿Se va a abrir un registro De voluntarios nuevamente? El registro Siempre está bien No, siempre está bien Pero sin duda Uno tiene que tratar De trabajar con las mismas autoridades Que trabajó Para en todo caso Corregir lo que no se hizo bien Continuamos ahora Haciendo referencia Al escrutinio definitivo Y hablamos con Alejandro Ávila Gallo Él es al apoderado Del partido Cambiemos Se aseguró Que se presentaron Algunas irregularidades Y que en estos momentos Todavía están recuperando votos Es un sinfín De irregularidades Que hay Vamos a buscar Responsabilidades La que podemos buscar Es la nuestra En cuanto a la fiscalización Donde hemos tenido Un sinnúmero de fiscales Que o no han sabido Llenar las planillas O se han visto Cooptados por el aparato oficial Que con sus maniobras Clientelares También han volcado Digamos A fiscales nuestros Pero la verdad Que no solo El día de las elecciones Con el vandalismo Que hemos sufrido Con los votos Con el robo De boletas Que ha sido realmente No solo en Tucumán Sino en todo el país Hoy nos vemos Digamos Que también hemos estado Si se puede decir Con vandalismo En las planillas No solo De las actas De escrutinio Sino también De los fiscales De todos los partidos Con lo cual Estamos ante una complicidad Digamos Que es muy grave Quiero rescatar Digamos La actitud De la justicia electoral Que permite Digamos De cualquier Sospecha La apertura de la urna Y el conteo de votos Porque Es increíble La cantidad de votos Que vamos recuperando Tanto de Mauricio Macri Ernesto Sanz De Carrió Habían planillas Donde Mauricio Macri De haber sido El segundo candidato Más votado En todo el país Aparecía con cero votos En todas las planillas Lo cual es muy llamativo Y preocupante Con mira Digamos Para adelante No solo Para el 23 de agosto Sino para el 25 de octubre Que va a ser La primera vuelta Donde tendremos Que ajustar Tanto la instrucción Para la autoridad De mesa Como la capacitación De los propios fiscales ¿Se han anulado Muchas mesas? Anular Como anulado No Lo que se han hecho Se ha producido La apertura De las urnas Y el conteo De todos los votos En todas las categorías Para poder transparentar Un resultado Que las actas De los fiscales De los actas De escrutinio No reflejaban ¿Si no quedan conformes Con el escrutinio Definitivo Van a tomar Alguna otra medida Doctor ¿Usted? Al paso que vamos No tenemos por qué No estar conformes Porque la predisposición De la justicia Es buena Ahora Si las irregularidades Se acrecientan Y no las podemos resolver En el definitivo Seguramente Haremos algunos Planteos judiciales Muy bien El 23 También se vota De nuevo ¿Cómo se va a trabajar? Hubo una jornada De capacitación La palabra De Darío Almaraz La realidad Es una información En esta actitud De dar a conocer Todos los pasos Que la Junta Electoral Está haciendo Con vista A este comicio Del próximo 23 Están invitados En tres turnos Los partidos políticos Para que puedan saber Cómo es el proceso De carga De generación De toda la información Que se va a dar A conocer Justamente la noche Del día 23 Ahora este va a ser El punto neurálgico Donde se va a informatizar Lo que llega en telegramas Pero qué va a pasar Con el interior Que también hay Una modificación en esto En el interior Venimos avisando Que hay siete centros De transmisión de datos Donde Con una distinta ubicación En lo que es la provincia Fundamentalmente En una red troncal Teniendo como En cuenta La red troncal De la ruta 38 Distintas Municipalidades Van a tener Esta recepción De datos Y posterior transmisión Mediante un escaneo Que se va a realizar Eso va a venir Como imágenes Al centro de cómputos De acá Que va a funcionar En correo Justamente Lo que están viendo Ustedes acá Son La base Lo neurálgico De la carga Hay dispuestas Más de 100 máquinas Divididas 50 para una primer carga 50 para una segunda carga Luego Hay máquinas O equipos De computación Para que están Para el tema De la auditoría Y solucionar Alguna Lo que ellos denominan Incidencia Respecto a alguna duda Con referencia A un número O un partido O algún Algún telegrama Que no sea elegible Que no aparezca bien En la imagen Bueno Distintas situaciones Que se pueden presentar Con ese sistema Que está presentando La junta electoral Los primeros números Cuando los vamos a tener Con respecto al escrutinio Y si va a ser Un escrutinio sencillo O complejo Empiezo por el final O sea Un escrutinio No va a ser sencillo Va a ser bastante complejo Pero creo que va a estar Determinado fundamentalmente Por la actitud De los fiscales Que van a ser Numerosos Entre cada una De las mesas De votación La autoridad de mesa Está recibiendo Capacitación Espero que sea la suficiente Y que si no La puedan entender Hay varios turnos De capacitación Mesa Que está dictando La junta electoral Confío Confío Y capaz Que soy muy optimista Que a las diez y media De la noche Podamos tener ya Información No creo que Lleve más de tres horas Un escrutinio Si a eso le sumamos Un poco La transmisión De la imagen O por lo menos Que llegue al punto De transmisión de datos Más aquellos telegramas Que corresponden Al capital Que van a venir En forma física Tal vez una hora Entre que se finalice Y una hora que llegue Más los minutos Que puede ser de carga Esperemos que a las diez y media La ciudadanía Comience a conocer Los resultados Producto de esta elección Del día domingo Este escrutinio Del cual Hacía referencia Darío Almaraz Del próximo 23 de agosto Va a realizarse En el área técnica Del correo Nosotros dialogamos Con Omar Pardo Quien aseguró Que van a ponerse 150 puestos En donde Se cargarán Los telegramas Que envían Desde las escuelas Comenzarán a trabajar A partir de las 18 horas En este momento Estamos dentro Del centro De ingreso de datos Donde están dispuestos 150 puestos Donde van a estar Los operadores Cargando cada uno De los telegramas Que se van a estar Recibiendo De cada uno De los colegios En este lugar Estamos previendo Estar trabajando De las seis de la tarde Del domingo Hasta terminar Tenemos que hacer Una jornada larga Porque telegramas Son extensos Hay comunas Que tienen varias hojas Y muchos partidos Así que bueno Estamos previendo La cantidad de personal Necesario Para poder cubrir ¿Qué característica Tiene este sistema Específicamente fácil? El sistema La característica Que tiene Está pensado Y ya está diseñado Y utilizado En varias otras Selecciones provinciales Con lo cual Sabemos que no tiene Inconvenientes En su utilización Estamos haciendo Las capacitaciones Justo en este mismo Momento de personal Y vamos a estar Durante esta semana Y la que viene Haciendo simulacros Para asegurar Que todo funcione Correctamente Los servidores Están aquí localmente Tenemos una red Montada Para que todo funcione Y todo se hace A través de imágenes El telegrama No hay que esperar Que llegue cada uno De los telegramas Desde los distintos Locales donde se vota Sino que El telegrama Se digitaliza En siete centros De la provincia Y hacia aquí Llega la imagen Con lo cual Cada uno de los operadores Carga directamente Desde la imagen Del telegrama Teniendo en cuenta El sistema de acoples Que tenemos En estas elecciones En Tucumán Esto ha obligado A diseñar El sistema informático De alguna manera Particular No, no Directamente El que resuelve La COP Es el presidente De mesa En el momento En la sumatoria De los votos Por lo tanto Aquí para nosotros Es como si fuera Cada uno Un partido Bien ¿Qué tiempo Estiman ustedes De carga de datos? El tiempo De carga de datos Por la cantidad De hojas Estimamos que Si fuera Llegar a todo junto Son más o menos Entre cuatro y cinco horas Pero sabemos Que no va a ser Va a ser muy raleado Y va a llegar tarde Los primeros telegramas Esperamos que no Que las localidades Que tengan Pocos Pocos partidos Hay muchos Del interior Que tienen Pocos partidos Esos van a ser Los primeros Que van a llegar Pero de las localidades Que tienen muchos Muchos partidos Eso van a tardar En llegar Y por eso Se va a estirar Bastante Entendemos la tarea Que vamos a tener que hacer El domingo Siguiendo con el tema De las elecciones Del próximo 23 de agosto Algo fundamental Es el traslado De urnas Nosotros hemos conversado Con quien está A cargo de este operativo El operativo Es el mismo Que hicimos Para la elección nacional Pasado próximo Domingo Comenzamos el 10 jueves Con las tres Localidades de alta montaña Anfama, Ancacul Y San José Y Chajivil Y desde ahí En todas Las escuelas Del interior Se hace el traslado Entre jueves Viernes Y sábado De todo el material Electoral Que ya queda En custodia En las sucursales De correo El día sábado A la tarde Se hace el traslado A todas las escuelas De la provincia Donde ya queda El material electoral En resguardo De la Gendarmería Nacional Que es El comandante electoral De esta elección Que designó La Junta Electoral Provincial Ahora el día De la contienda ¿Cómo está previsto El operativo Para el traslado De urnas? El día de la contienda Como siempre Tenemos En toda la provincia Distribuidas Los transportes De acuerdo A las rutas principales De nuestra provincia Porque nosotros Tenemos 40 sucursales En el interior De la provincia Desde Corlo del Valle Que es la última De la provincia En la zona serrana La cocha Por el sur Tacorralo En la 38 Tacorralo En la 157 Tranca En la ruta 9 Y Burriacupo En la ruta provincial Todas son Troncales Que Diferentes móviles Salen de todas Las sucursales Con el material electoral Y van a Confluir En el local Que dispuso La junta electoral Provincial Que está situado En Mendoza 1050 De la ciudad De Tucumán Es decir El repliegue Es directamente De las escuelas Hacia la junta De las escuelas Hacia la junta Luego de que La autoridad de mesa Concluye con su trabajo Haga el cierre De la mesa Y nos entrega La urna Y el acta Que es el material electoral Con el cual La justicia Hace luego El escrutinio definitivo ¿Los telegramas Vienen acá Uno de los telegramas Van directamente No se habrán visto En la presentación Que hicieron mis compañeros Los telegramas Llegan en forma Digital Una vez que se cierra Todo el escrutinio Y nos dicen el ok Porque si Supongamos que haya Alguna duda O algo Entonces los telegramas Originales Tienen que estar En cada centro Concentrador Para que puedan Volver a ser transmitidos Para concluir Con el tema Del escrutinio Una vez que se cierra Todo Si también hay Dispuestos móviles De cada centro Concentrador Para que confluyan Con los telegramas Originales En este caso Ya es acá En Correo 25 de Mayo En el Correo Central Donde está este Que es el centro De ingreso de datos Muy bien Momento de presentar Al doctor Rodríguez Robledo Acá Para la columna De educación vial Doctor ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? Acá con lentes Porque tengo los apuntes De las consultas De los televidentes Para preguntar No vemos Buena letra Tiene su secretaria ¿No? Sí Parece que escribe Con los pies Hay que descifrar Estos jeroglíficos ¿Cómo estamos Jorgito? ¿Dónde lo agarró La lluvia? Bien Trabajando Trabajando como siempre Sí Pero bien Bien, bien Un poco fresco El día de hoy Pero ¿Qué hace usted En los días de lluvia? Así Bajas temperaturas Trabajo mucho más Mucho más Claro Porque hay más accidentes Por ahí La gente No sale tanto Al no salir tanto No llega tanto A la oficina Pero para distraerse Digamos Uno puede trabajar No le hablo de trabajo Intelectualmente Alguna distracción Que sería una buena película Bueno, eso sí Un buen chocolate también También Sí Bien Perfecto, doctor Mire Ahí con Martín Y con mi señora Siempre compartiendo Algún chocolate Algo que hace frío Bien, doctor A ver Acá una televidente Preguntas Tengo autorización Por escribano Para circular Y en el control Le piden la tarjeta azul Evidentemente Si tiene una autorización Por escribano No tiene la tarjeta azul Claro Bueno, acá ¿Puede circular? De circular Sí se puede circular Con la autorización Efectuada por un escribano La cual Si usted va a salir De la jurisdicción En la cual Pertenece este escribano La debe pasar Ante el colegio De profesionales Para que Tenga validez En todo el territorio Nacional Esta autorización Para circular Es exactamente Lo mismo Que tener Una cédula azul La autorización Para circular Hecha ante un escribano Público Tiene el mismo efecto Que una cédula azul Ya lo habíamos dicho Eso acá antes Ya lo habíamos hablado Lo reiteramos En varias oportunidades Pero evidentemente En los controles Como hoy me decían En un mensaje Que me escribieron Llegué a un control Llegué a un control ¿A quién agarraron Sin la cédula azul? Algún conocido Debe ser Por eso se ríe Sí, siempre Los conocidos Usted sabe Son los primeros En llamar De lunes Entonces De lunes Entonces Me dice Me detuvieron En un control Y Me pedían El comprobante De pago De La patente Bueno Acá Para que la gente Lo tenga presente Es más Salió en una de las cartas Al director De uno de los Medios gráficos De nuestra provincia En donde Evidentemente En el control Le pedía El pago De la patente Lo cual No tiene Absolutamente Nada que ver Con la facultad Que tiene La dirección De transporte De la provincia O La dirección De tránsito De cada municipio Esto es algo Que compete La dirección De rentas De la provincia En los controles Y en los operativos Que efectúa Renta De la provincia No así Los agentes De la dirección De transporte De la provincia O de la dirección De tránsito Los que no Pueden exigirle A usted El último comprobante Del pago De la patente Algo para tener en cuenta Lo aclaro Porque hoy me lo preguntaron Y hace unos días Salió en la carta Del director También en la gaceta Perfecto Otro ejemplo Fallece mi hijo Por ejemplo Era el titular del auto ¿Cómo hago para Normalizar o regularizar La situación del vehículo? Bueno Algo En lo cual usted Tiene que pensar Que Pasaría a ser heredero De los padres Exactamente En este caso En particular Usted tenga presente Que si este hijo No estaba casado No tiene un hijo El sucesor Es el padre O la madre No un hermano En el caso De la ausencia De estos De los padres El colateral Vendría a ser Un hermano ¿Sí? Pero en el caso De esta mamá Lo que está preguntando Ella Lo primero que tiene que hacer Es buscar un abogado Para iniciar la apertura De un juicio sucesorio Ser declarada heredera Con respecto a su hijo Y una vez que Ella tenga esta facultad De heredera Sobre el acervo hereditario Que pudiera tener el hijo Acá Supongamos este auto Por el cual se está preguntando El juez Ella Podrá Solicitar la autorización De venta del vehículo El juez se la otorgará O En su defecto Ella podrá Completar el trámite judicial Para posterior Poder inscribir A su nombre Este vehículo Hasta tanto Recomendación De no circular En este vehículo Porque cualquier control ¿Sí? Por cualquier Circunstancia Puede retener La unidad Y únicamente El titular Es el que la puede retirar Al estar fallecido Usted va a necesitar La declaratoria De herederos Y la autorización De un juez Para poder retirar Ese vehículo El cual Por supuesto Podría pasar mucho tiempo Alojado En el corralón ¿No? Doctor, el tránsito También involucra A los peatones Y en estos días de lluvia A lo mejor uno va caminando Por una vereda Y está rota Más allá de mojarse o no Tiene un accidente Se fractura un tobillo ¿Quién es responsable? ¿Hay algún tipo de cobertura Para la víctima? Bueno, en este caso En este caso en particular Todos sabemos Que la seguridad En lo que respecta Al tránsito Está sujeta A tres elementos Que tienen que Confluir Uno con respecto Al otro A los fines De que exista Seguridad Acá estamos haciendo Referencia Por un lado A la trilogía Del tránsito Compuesta por El conductor El peatón Y la estructura vial La estructura vial Es obligación Del Estado Velar por el acondicionamiento Y el mantenimiento De la misma La señalización De tránsito Debe estar presente Y así también El Estado En el cual Se deben encontrar Las veredas Como las calles Entonces Acá en particular El Estado Es responsable De precisamente Controlar Y de velar Porque esto Se encuentre acorde A los fines De que los usuarios De la vía pública No corran ningún tipo De riesgo Pero también Usted tenga presente Que el frentista De cualquier tipo De domicilio Debe mantener Acondicionada Esa vereda Por ende El Estado Debe controlar Catastro de la provincia O del municipio Y el frentista También es responsable Por el mantenimiento De la vereda La cual debe estar En perfectas condiciones Para poder circular En la calle De peatón Otra inquietud De los televidentes Día de lluvia La gente espera un taxi Por supuesto No aparecen Porque están todos Supuestamente trabajando ¿Qué pasa con el transporte urbano? Que a veces no para Bueno acá Algo que Tiene que tener en cuenta El chofer de transporte público De pasajeros En el caso particular De un colectivo Es que cuando llueve En todas las esquinas ¿Sí? En todas las proximidades A las intersecciones Si una persona Le pide Y le señaliza La parada Debe Darle la posibilidad A esa A esa persona De que pueda Acceder al transporte público Siempre Antes de las intersecciones Se puede tomar Un vehículo Un colectivo Sin importar Si fuera o no La parada Es por una cuestión De la condición climática Que Por supuesto Repercute En las posibilidades Que tiene El sujeto El peatón Para adoptar Las medidas pertinentes De poder cubrirse Y cuidarse De la inclemencia Del tiempo Muy bien doctor Muchísimas gracias Por favor Un besito a Martina Si le mandamos un beso grande Que nos está viendo A Martina Bueno Y a mi señora también También un besito para ella Lo espero la próxima semana Si Acá estaré No me falle Acá acá No con usted Acá estaré Bien Gracias Con otro va a otro lado A cenar ¿A dónde vamos? Y usted diga a mí mañana Bueno mañana Mañana Comenzamos con Richard Esperemos que no te explique Richard el disco Lugar cerca Tampoco va a elegir Salta como el hijo El otro día Como ya está Ya Nos quiere llevar Ayer Va buena Bueno Pausa Ya volvemos Con más información Cañeros Acta compromiso Con el gobierno Muy bien 2035 minutos Un saludo para Emilio Drube Mandamos un beso muy grande Que nos sigue todos los días Y nos manda cariñosos saludos A nosotros también Un vecino de Tafibiejo Denuncia al interno 42 De la línea 106 Por comportarse de manera agresiva Con él Ante este accionar Quiso denunciar al chofer En la línea Sin embargo Solo le dieron la posibilidad De hacer un descargo Debido a que no tienen Jefe de personal Claro El señor pone en duda Si dice En realidad no tienen jefe de personal Y por eso actúan de esta manera O le han negado a hablar Con un supervisor Para denunciar esto Bueno Vamos a ver A comportarse mejor Entonces el amigo Chofer de la línea 106 Interno 42 Y un beso gigante Para mi compañera De la escuela secundaria Sandra Belmonte Más conocida Más conocida como La pícara sandrita Que está cumpliendo Ah, era terrible No, muy bueno Un bocho La nota más baja Tenía Sandra 10 Epa Sí, no, una genia Así que un besito para ella Que está festejando Su cumpleaños Allá en la perla del sur Donde se radicó Ahora en Concepción Perfecto Le mandamos un beso grande Muy bien Ahora se entera Fernando Que le dicen la pícara Le decíamos la pícara sandrita Y va a tener que contar algunas cosas Claro, seguro que sí ¿Con qué continuamos? ¿Qué tenemos? Sergio Fara Sí, protesta de productores cañeros Ustedes saben que ayer Se reunieron en Plaza Independencia Finalmente fueron recibidos Por algunas autoridades Del Ejecutivo Provincial Firmaron un acta de compromiso Sí, bueno Esto se logró A través de la movilización Que nosotros llevamos adelante En Plaza Independencia Después de muchas horas De diálogo De reuniones Hemos conseguido Concertar con el gobierno Con las autoridades del gobierno Y el acuerdo del vicegobernador De la provincia de Juan Manzur Un acta de compromiso Para llevar adelante gestiones A nivel nacional Y también a nivel provincial Para tratar de recomponer O darle viabilidad A esta actividad azucarera Que tan mal está Y es una actividad Que al día de hoy Es la que genera Los recursos económicos Que circulan En mayor cantidad En el territorio De nuestra provincia No nos olvidemos Que a través de ella Por el efecto multiplicador Que produce Viven más del 50% En forma directa E indirecta Los puntos básicos Para tratarlo A nivel nacional Son El 2% Del incremento En la mezcla De las nastas Con alcohol Producido De caña de azúcar Con participación Del productor cañero Cosa que no lo teníamos Hasta ahora Y este hay un compromiso De la industria También en apoyar Este pedido Que participemos Nosotros los cañeros También buscamos De estudiar Alternativas Para buscar La viabilidad De que haya Un subsidio A la exportación Si no sale El 2% Porque exportar A 90 pesos La bolsa Prácticamente Es fundir Empresa Fundir Cañero Y todo Y lamentablemente Si no se exporta O no se hace alcohol El azúcar Del mercado interno Nunca va a superar O va a llegar A valores Que equilibren El verdadero Costo Y el verdadero Margen Que debe tener De ganancia Un productor cañero Así como estamos No podemos recuperar Nuestro campo No podemos Seguir produciendo Y mucha gente Puede quedar Muchas familias Pueden quedar En el camino Si acá No se revierte Este tema También ¿Cuándo llevan Estos planteos A la Nación? El planteo A la Nación Tenemos previsto Para el día Viernes A horas 10 Reunimos En el Ministerio De Energía Y a las 12 Con Casa Miquela En el Ministerio De Agricultura De la Nación Buscando fondos Tanto para el Fideicomiso De la Caja Popular De ahorro Para que compre Mayor cantidad De azúcar A un precio Sostén Que nosotros Siempre decimos Que el precio Sostén Tiene que estar Alrededor de 300 Pesos Y también Buscar Este fondo Para ver De a qué manera Se puede A través de este Fondo rotativo Que se ha creado Y ponerlo En marcha Inmediatamente En préstamo A los productores Cañeros Para cosecha Y flete Y flete También gestiones En Banco Nación Buscando una línea De crédito Que sea una línea De crédito Ágil Fácil Y con Tazas prácticamente Bajas O subsidiadas Como les quieran Decir Acá Y que Directamente La garantía Sea el azúcar Y no Presentando Carpeta Y se lo haga Tan difícil Porque conseguir Todos saben Conseguir un crédito En Banco Nación No es fácil Continuamos ahora Con más información Haciendo referencia Justamente A este tema Porque pese Al acto A compromiso Firmada Con el Poder Ejecutivo Los productores Cañeros Continuaron Con cortes De ruta En el este Y en el sur También de la provincia Agradecemos Este material A nuestros Colegas De la Gaceta Estamos en Quebranto Y las autoridades No nos llevan En la punta Y por eso Estamos en este corte Que vamos a seguir El corte Hasta las 6 De la tarde Mañana Y estamos Cortando La ruta Nueva En la autopista También Estamos cortando Así que Mañana Se sumarán En el río Seco Y etc Porque la Cosita de Cañeros Chico Siempre es más Cara Que la Gran Así que Estamos imposibilizados De Con estos números Que nos están dando Ahora De seguir Adran O sea Es imposible Continuar Con las zapas Exactamente Usted decía Estoy fundido Decía Lo que usábamos Y si De hace rato Necesábamos Una ayuda Y que nunca viene Y el reclamo Lo que nosotros Estamos haciendo Es que aumenten El 2% Del corte De la ganasta Para que Salga Un excedente Y no tengamos El costo Del excedente Barato ¿Es la primera vez Que está en esta situación Usted como Productor Cañero? Nosotros ya venimos De hace mucho Con esta situación Pero hasta aquí En mi edad Ya digamos Que Cañero Chico No es hijo Pero justamente Es como Si estuvieras Abandonando No tenemos El trabajo Y estamos Pedidos Y decía Nosotros Para producir Una tonelada De azúcar Estamos gastando 200 pesos Y lo vendemos La azúcar 180 170 Y tenemos Que entregar El gobierno El 25% De la participación De IVA Ingresos brutos Y todo lo que Se le han tocado Proponemos ¿Es la condonación De la deuda También de los impuestos Miguel? Sí Sí Pedimos que Emergencia agropecuaria Urgente Necesitamos Muy bien La situación Entonces Crítica De los productores Cañeros Seguimos con la política Y otra vez Hablamos de las elecciones Ya cada vez Falta menos Por supuesto Confirmó ayer El gobernador Que Scioli Va a venir a la provincia La próxima semana Scioli Que se fue a Italia En medio de un Buenos Aires Que está tapado Por las inundaciones Hay que votar Con tranquilidad Dijo el mandatario Tucumano Con mucha tranquilidad Yo lo que Siempre le digo A los tucumanos Es Que voten Con tranquilidad Que voten Con lo que mejor Se cree en ellos Como pasó El día 9 El día 9 La verdad Que se votó Creyendo Mucho En la democracia En la votación La gente Fue Tranquila Y también Esperamos Lo mismo El día 23 Yo siempre digo Que en el cuarto oscuro Están solos No lo presiona nadie Que voten Por lo que sienten Por lo que creen Porque esta es la democracia La democracia Es esto Este Algunos hacen Política de una manera Otro de otra Este Nosotros creemos Que la política Es hacer cosas Es trabajar todos los días Es la gestión Este Es muy fácil Hablar Yo también quisiera Que todo el mundo Este bien Pero Hay que trabajar Todos los días Para que esto suceda Este Y bueno Creo que nosotros Hemos demostrado Que trabajando Todos los días Poco a poco Vamos mejorando Sin desconocer Lo que nos falta Que todavía Hay mucha gente Que no le ha llegado Pero Esto se construye Haciendo todos los días ¿No? El gobierno La competencia Va a ser muy reñida Entre miembros Del mismo oficialismo ¿Le ha pedido algo A sus dirigentes Que conserven la calma Que está en esta campaña? No Pero es buena La competencia Yo creo que es buena Es sana Este Yo siempre digo Que la competencia Es buena No, no No hay que tenerle miedo A eso ¿Qué le aportaron La competencia? Yo creo Yo creo Que van a trabajar Cada uno Y bueno Y la gente La que va a resolver No, no, no Acá lo bueno es Que lo que yo siempre he dicho El 9 pasó esto Es una votación transparente No hubo fraude Esto es lo bueno De la democracia Y lo mismo tiene que pasar El 23 Tiene que ser Una fiesta De la democracia Tiene que ser Una fiesta De los Tucumanos Y los Tucumanos Tienen que decidir Qué es lo que más Les conviene a ellos La verdad que es ¿Qué le aportó Esta competencia A usted hasta ahora? ¿Qué competencia? Bueno Esto El hecho Que los Tucumanos Puedan elegir ¿Qué le aportó? Mire A mí lo que me aportó La elección del día 9 Que si usted se refiere Es un gran agradecimiento Al pueblo Tucumano Después de 12 años Tener La adhesión Del 60% De los Tucumanos Lo único que yo tengo Es agradecimiento Con nuestra gente Y decirle Que yo voy a seguir Trabajando A muerte A muerte Porque yo no le puedo Fallar a los Tucumanos Con todo el apoyo Que me dieron Estos 12 años O sea Que mi única Lo único Que yo siento Es gratitud Por nuestra gente Y por el pueblo Nuestro Porque la verdad Que el apoyo Que me han brindado Estos 12 años A un gobernador Es indescriptible Es indescriptible Y el compromiso Moral Que yo tengo Con el pueblo Tucumano Es enorme Y donde Me toque A mi Voy a seguir Trabajando Para que Tucumán Cada vez Este mejor ¿Qué tal? Muy buenas noches Bueno vamos a ver El mapa de Tucumán Y el pronóstico Hoy la máxima Fue apenas De 13 grados 5 décimos A las 4 de la tarde La mínima Vas a ser La actual 12 grados 11 de sensación Térmica Temperatura Que mañana Irá en leve Y moderado Ascenso Durante la tarde Con nubosidad En lenta Disminución Pero recién Una franca mejoría El día viernes Vamos Entonces Hace un viernes Con nubosidad parcial Temperatura Que irá en leve Ascenso La máxima Y las mínimas Van a ser Un poco más bajas Porque con el cielo Parcialmente nublado Se da Este enfriamiento Durante la noche Entonces Condiciones Ya Viernes Sábado Y domingo Con nubosidad parcial Condiciones de buen tiempo Estas lluvias Que ya llevan Prácticamente Una semana Tanto en el centro Como en el norte Del país Comenzarán En disminución La nubosidad La humedad Que es lo que Nos tiene ahora Todo el centro Y norte del país Entonces Mejoran las condiciones A partir de mañana Hacia la tarde Y el sábado El viernes El sábado Y domingo Con nubosidad parcial Fue todo Será hasta mañana Gracias Muy bien Nos vamos Ya viene Ariel Como siempre Elegante Muchas gracias Daniel Voy a agradecer Como todas las noches A Capo Que es la casa Que me viste También por el peinado A Graciela Cruz Peluquerías Y por último A mi dermocosmiatra Marisa Lizondo 154-096-226 Muchas gracias Porque la belleza Debe estar en manos De una profesional Yo claro que si Les recomiendo La mejor Marisa Lizondo Muy bien Ya viene Baililla y Limón Ariel Fernández Con la presencia De Roberto Sánchez Actual legislador Y candidato a intendente En la ciudad De Concepción Seguramente Va a ir a fondo Si, va a ganar Como cuando Corría el rally Esperemos Nos vamos Chao Hasta mañana Canal 5 Con vos Tenemos Mucho que ver